Y como les decíamos hoy, Ernesto Talvi, en la noche de ayer y a través de Twitter, dio a conocer a quien le ofreció participar de la fórmula de cara a octubre, es el profesor Robert Silva. La misma noche del domingo, donde se obtuvo el resultado de las internas, se presentó la del Partido Nacional, la calle Pau y Beatriz Sergimón, y el viernes pasado, luego de varias vueltas, Daniel Martínez presentó a Graciela Villar. Vamos a ver este escenario de cara a octubre, lo vamos a analizar con Gerardo Caetano, historiador y politólogo. Gracias por venir, Gerardo. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buenos días. Bueno, ¿cómo ves todo este escenario? Empecemos por Talvi, que fue el de ayer de noche, el más nuevo, el anuncio. Bueno, Talvi yo creo que hizo bien, reflexionó, no se apuró, seguramente recibió presiones, era la fórmula que parecía más cantada. Si ganaba Sanguinetti, era Talvi, Talvi, si ganaba era Sanguinetti. Eh, Sanguinetti los días previos decía, estoy dispuesto a ir donde me diga el partido. Este, y bueno, y Talvi dijo, no, vamos a esperar. Quería renovación, Talvi. Quería renovación, pero además quería, Talvi en el fondo tiene una dimensión académica muy relevante. Un académico tiene que pensar, no puede... Al golpe el balde. Al golpe el balde, decidir... Y tampoco es aquello del olfato político que tiene el político, él es un político distinto en ese sentido. Él es un político distinto, no es un outsider, en el sentido de que él ha sido, desde el año 97 hasta el 2008, director de un centro, de un think tank, el Ceres, que participa en la vida política, no partidaria, pero política. Y en ese sentido, trató de reflexionar sobre cuál era la mejor... Sí, respaldado en la votación que tuvo, ¿no? Si la votación hubiera sido más ajustada, no hubiera tenido tiempo de pensar alguno. Ciertamente. Ahí los votos marcan, y... Pero la diferencia fue tan grande, que él tenía la propiedad de esa decisión, legítima. Sí, de todas formas, igual lo consultó, porque podría haber hecho como Martínez, que si él lo consultó, terminó eligiendo él. Acá en la reunión estaban a Morín Valle y Sanguinetti. Parece que los economistas son un poco más prolijos que los ingenieros. Y la elección de Robert Silva es una elección acertada. Yo lo conozco a Robert Silva, es un profesor muy destacado, un hombre de la educación, un hombre de los acuerdos, es un hombre que ha estado tratando de construir puentes, tanto a nivel de las autoridades como a nivel del cuerpo docente. Es un hombre legitimado en su labor en EDU21. Yo creo que es un buen compañero de fórmula y que articula muy bien con Talvi. Y Gerardo, está claro que ahí la lectura que habrá hecho Talvi es, si yo cierro una fórmula con Sanguinetti, restrinjo mis posibilidades de crecer hacia el centro-centro izquierda, ¿no? Por un lado eso. Sanguinetti, más allá de sus ideas, tiene una imagen. Incluso yo he podido constatar que tiene una imagen fuera del país y una imagen dentro del país. La imagen dentro del país es una imagen muy polarizadora, muy polarizadora. Por eso es que, por ejemplo, él pierde votos con, nada menos, con Guido Manini Ríos. Y además, el doctor Sanguinetti, después de tanto tiempo, tiene como un tropismo anti-izquierda, anti-frente amplio, que expulsa votos. No es el caso de Robert Silva, no es el caso de Talvi. Pero además, tú te ves hablar en un acto después de Guido María Sanguinetti. Es demasiado pesado como para estar de vice, ¿no? Es complicado, es complicado. ¿Y el Partido Nacional era bastante más razonable? El Partido Nacional era el partido que tenía el principal desafío en estas internas. ¿Por qué? Porque tenía adentro un problema gigantesco. Sobre eso ya hablamos la última vez que estuvimos aquí. Un problema gigantesco. Y para resolver el problema, que no está resuelto, porque el problema sigue estando adentro del partido, y además obtuvo, más allá de todo lo que se diga, una buena votación. No obtuvo la votación que esperaba, pero tuvo un segundo lugar, cambió el mapa del partido. Yo creo que el votante blanco resolvió continentar ese problema respaldando a quien ahora ya no es el candidato único del Partido Nacional, sino que es el líder del Partido Nacional. Y lo hizo de manera concluyente, 55%. Entonces allí, yo creo que con una previsión que tiene mucho que ver con la forma que la calle Pou, y también su padre encara la política, que es pensar dos o tres movidas antes, bueno, él ya había pensado en la figura de Beatriz Sergimón, que por muchas razones es una figura que hacia adentro del partido es ideal. La presidenta del director del Partido Nacional, una figura conocida, una figura consensuada. Después habrá que ver las fórmulas en la campaña, porque a los bailarines se los ve en la pista. Claro. Las fórmulas tienen que ser complementarias, tienen que captar votos muy diferentes, tienen que ir a lugares muy diferentes, tienen que generar señales complementarias. Entonces, bueno, todo lleva a indicar que la figura de Beatriz Sergimón es una figura muy oportuna para este momento del Partido Nacional. Habrá que ver... ¿Qué pasa en la campaña? Una cosa es cómo se resolvieron cada una de las fórmulas, si se tuvo en cuenta o no, la prioridad o no, pero ahora quedaron compuestas las fórmulas, y en realidad recién ahora arranca la campaña de esas fórmulas hacia octubre. Una fórmula tiene que ser conformada por gente que se parece, que tiene sintonía, pero que también tiene diversidad. Hay que parecerse y diferenciarse. Bueno, ahí Beatriz quizás la parte de equidad, diversidad, la parte social. Justamente, el ser mujer, el haber sido una diputada que conformó la bancada femenina, que estuvo en las luchas femeninas, incluso feministas, muchas veces, sin compartir... No, tú, claro, no la despenalización del aborto. No la despenalización del aborto, pero sí acompañando, sí acompañando. Y sí estuvo en contra de las juntadas de firmas que se hicieron contra la ley de despenalización del aborto para derogarla, porque ahí ella marcó su diferencia en ese momento con el tono de tratar a las mujeres como si fueran asesinas. Con toda legitimidad, con toda legitimidad, y lo hizo bien. Y es una figura que, por ejemplo, en el Parlamento tiene llegada y, digamos, vocación de acuerdo, que es reconocida por todos. Bien, ¿y en el Frente Amplio? Bueno, en el Frente Amplio, digamos, la performance del candidato fue muy desprolija, muy desprolija. Porque había que haber anticipado esto. En algún sentido lo anticipó. Había señales muy claras antes del 30 de junio que Daniel Martínez no congeniaba. Martínez Cose no era. No, no. ¿Y había que haberlo explicitado antes? Yo creo que sí, yo creo que sí. A mí la campaña del Frente Amplio creo que fue una campaña fallida. Porque bajo la idea de conformar la unidad, que nadie hable del otro, pero no mal. No mal, confrontar los estilos o los programas. Bueno, fue una campaña en donde no hubo competencia prácticamente. A mí me parecía casi una campaña pactada. Entonces es una campaña en donde aparecen los cuatro, mueven la bandera, pero y las discusiones en puridad. Se trataba de que el electorado Frente Amplio eligiera. Y bueno, fue tan armoniosa que... Que la vació de contenido. La vació de contenido. La vació de contenido. Pero tenía contenido. Porque a nadie se le puede ocultar el hecho de que en el Frente Amplio hay diferencias. Y hay diferencias importantes. Sí, sí. Y una campaña sin... Y el que tuvo más oportunidad de mostrar determinado estilo y contenido, en definitiva, fue el que más sorprendió en la surra que fue Oscar Andrade. Andrade se dio cuenta. Andrade se dio cuenta. Andrade dijo, bien, acá hay que competir. Acá hay que mostrar el perfil de cada uno. Y le fue muy bien, le fue muy bien, mucho mejor de lo esperado. Casi sale segundo. Casi sale segundo. Yo creo que Carolina Cosa no tuvo una buena campaña, no tuvo una buena campaña. ¿Crees que el MPP la apoyó como correspondía? Yo creo que el MPP desde el comienzo tuvo un apoyo ambiguo, un apoyo ambiguo, y el propio José Mujica tuvo un apoyo ambiguo. Pero en ningún lugar está dicho que quien sale segundo en la grilla de los competidores tiene que ser el candidato. No, no está dicho. Bien. Pero con esto que nos decías del Partido Nacional, también de ir a zonas distintas, hacer un trabajo distinto, ¿es una fórmula que tenga eso también? Yo creo que el único peligro que puede tener, y creo que lo deben haber previsto la fórmula del Partido Nacional, es que sea pan con pan. Que sean demasiado iguales. Este, creo que lo podrán cubrir. El otro día en la presentación de la imagen del cuadro de dirigentes de los partidos, una cosa muy significativa. Que estaba la calle Pou, estaba... Beatriz Sargemón. Beatriz Sargemón. Y en el medio, ¿quién estaba? Gloria Rodríguez. Una gran señal. Una gran señal. Después creo que no había ninguna otra mujer en todo el escenario. Pero estaba la cosa ahí. En la foto chica estaba la cosa ahí. Estaba su sera. En el Frente Amplio, yo creo que, bueno... Estaba Alonso también. Sí, pero muy escondida. O mejor, más que escondida, la habían escondido, igual que a Juan Sartori. La sonrisa de Juan Sartori no aparecía por ningún lado. En la fórmula del Frente Amplio, Graciela Villar es una, digamos, es una típica militante de izquierda, con una larga trayectoria. Una trayectoria que tiene que ver con la lucha contra la dictadura, algo muy importante para el Frente Amplio, porque de ahí sale la tradición frenteamplista, la dimensión de comunidad de sangre del Frente Amplio. Una mujer que tiene una larga trayectoria sindical, nada menos que en la Federación Uruguaya de la Salud. Una mujer que en su juventud había estado en la Unión de Juventudes Comunistas y que luego... Como tantos otros, ¿no? Como tantos otros. Hay un camino muy recorrido de juventudes comunistas hasta Asamblea Uruguaya y hay varios. Pero, por supuesto, algún día habrá que hacer la historia de todos los que fueron comunistas en algún momento y después están en otros lugares. Incluso no solo dentro del Frente Amplio. Sí, claro. Es decir, es toda una matriz muy especial. Después va a Asamblea Uruguay, tiene una actuación muy destacada en la Junta Departamental, tiene una vocación de trabajo con los barrios populares, es presidente de la Junta Departamental y en un momento muy crítico del Frente Libre Sereñi. Porque la opción del Frente Libre Sereñi por Daniel Martínez, bueno... Fue discutida. Por lo menos es una opción extraña. Claro. Porque todo llevaba a indicar que la figura que era natural que respaldara a Daniel Astor... Era Vergara. Era Vergara. Claro, y así lo entendió Graciela Villar en su momento. Absolutamente. Y lo entendieron muchos Frente Amplioistas así. El primero Vergara que decide irse. Claro, y además... Vergara tenía la firme esperanza de que Astori le diera su apoyo. Porque lo habían hablado aparte. Pero es que era algo natural. Vergara fue muy leal con Astori. Le dijo, yo no voy a ser candidato hasta que tú te bajes. Astori se bajó una semana antes que Vergara tenía que renunciar al Banco Central para poder ser candidato. Bueno, porque Astori tenía la esperanza intacta de poder ser candidato a presidente. Pero incluso después respalda a Daniel Martínez. Claro. Una vez que se bajó esa esperanza intacta de ser candidato, ¿por qué no respaldara a Vergara? Por un cálculo electoral, más bien. Bueno, y ahí es que se va Graciela. Se va Graciela, con toda legitimidad. Y luego, bueno, viene esta semana de una Zamanredo. Sí, preguntarle a Jaime que tuvo movida en la casa. No contaba Jaime. El teléfono en la casa de la familia Clara. Muy desprolijo, muy desprolijo, muy equivocado. Así no se hace política. Vale, están matando. Eso no es la construcción del Frente Amplio. ¿Y qué va a pasar entonces cuando venga Martínez y abra de sus vacaciones? Porque ahora no está. Bueno, y luego las repercusiones. Este, ¿tú te imaginas a Sereña haciendo eso? Es como impensable. Y Gerardo... Pero ahora todos lo que dicen es que les guste o no les guste el proceso, la forma y la persona que puso van a apoyar por ese cuarto gobierno. Graciela Villar tiene todas las condiciones para ser una excelente compañera de fórmula. Incluso su oratoria es mucho más atractiva que la de Daniel Martínez. Pero una pregunta ahí. Este, vos decís, tiene todas las condiciones para ser su compañera de fórmula. Y evidentemente ella tiene un discurso que va al cerno, ¿no? De la militancia frente a Amplio. Es decir, logra sublevar al militante y que el militante se sienta respaldado en ese discurso. Tocaba la fibra. Claro, ese discurso que por momentos es un discurso de barricada. Yo he visto discursos de ellas ahora en esta campaña. Y, por ejemplo, no tienen pacho de comparar a Manini Ríos con Hitler, ¿no? Parafraseando ahí un poco mal en realidad. Hay que ser... Tiene que cuidarse un poco. Sí, claro, parafraseando a Saramago. Pero hace esa comparación. Es decir, por un lado puede tener también estas salidas que en una campaña donde la disputa va a estar más que nada, y así lo entiende Martínez, creo también, en el centro... Y lo ha cuidado eso. En el centro. Hay que ver, bueno, ¿dónde se va a posicionar finalmente Graciela Villar? Cuando empiecen a hacerle un pulido, ¿no? Para que sea la candidata. ¿Se va a posicionar en el discurso de barricada para llamar y motivar al militante? ¿O va a adecuarse un poco más a ese discurso de Martínez que es... Digo poco, digo poco, no digo mucho, juego con... O no digo nada. O no digo nada. Bueno, sí. Oscar Andrade decía en plena campaña que él miraba las listas y había algo que no le gustaba. Las listas del Frente Amplio. Que había mucha izquierda institucional y poca izquierda social. Y esto fue evidente. Fue evidente. Y es el peligro de un partido oficialista, de un partido en el gobierno. Bien. Graciela Martínez puede hacer el doble juego. Graciela Villar. Graciela Villar puede hacer el doble juego, Graciela Martínez. Sí, es la fórmula. Puede hacer el doble juego. En el sentido de que tiene una dimensión de izquierda institucional. En el sentido de que ha sido Edila, ha sido presidente de la Junta Departamental, ha sido una dirigente política. Pero viene de la izquierda social. Claro. Viene de la izquierda social. Pero a su vez apoyó a Vargas. Es decir, representa formalmente una izquierda más moderada que lo que podría representar el partido comunitario. Pero por supuesto. Pero lo puede hacer con la legitimidad tan relevante entre los electores de izquierda que tiene una trayectoria de izquierda social. Claro. Su debe es que no es conocida. Por eso, ahí hay que hacer una primera inversión en hacerla conocida. Sí, va a tener que trabajar en eso. Me quedaba, perdón, en algo anterior que decías cuando decías, ella tiene las condiciones. Pero el problema entonces es el candidato o cómo manejó esto Martínez. El problema no es la compañera, sino el cabeza de la fórmula. Sí, sí, claro. Lo manejó muy mal. Lo manejó en forma muy desprolija. Efectivamente hubo mal uso de nombres. Aparecieron nombres. Aparecieron circunstancias. Así no se da. Perfiles muy distintos. Perfiles muy distintos. Efectos dudas. Expresiones, bueno, de mezquindad, de mezquindad política. Hubo de todo, hubo de todo. Bien, si el Frente Amplio no cierra esto rápidamente y empieza a trabajar para octubre. No. El problema es cómo quedó Martínez. Bueno, ahora claro, igual ahora Martínez, digo, el viajar, estanciarse. Daniel Martínez debe estar pensando en otras cosas. Y el tema del título, decís que también tiene que salir a responder, viste, ahora ahí está esta polémica, ¿no? Si ella se presentaba como psicóloga social. Un tema sensible para el Frente Amplio y para la vicepresidencia. Un tema cada vez más sensible. Lo que ocurre es que a mí me da la impresión de que en este caso es simplemente ese tipo de referencias genéricas que no tienen que ver con títulos, tienen que ver con acciones, tienen que ver con oficios. José Pedro Barrán no tenía licenciatura en Historia. Igual es que se quemó con leche y vino a la vacuna también, ¿no? Igual creo que el tema es si ella no sale a decir, no, miren que yo sí tengo un título y lo voy a venir a mostrar y después lo puede mostrar. No, ya lo corrió. Y lo peor, y después si alguien aparece y dice, yo vi el título. Claro, es una buena no terminar. Nadie puede ser más inábil que sentir que la gente tiene. Te quería hacer una consulta antes porque hablamos de las tres que, bueno, que ahora ya están definidas. Y la cuarta fuerza política en las votaciones de las internas es cabido abierto. Emanini Ríos está buscando esa fórmula. Le ofreció al médico, a Roberto Canesa, que respondió que no, que además lo habló con su familia y la familia le dijo, no agarres. Es que Canesa es cardiólogo. Entonces me parece que debe tener muchas razones cardiológicas para no aceptar esa fórmula. Yo creo que la fórmula vicepresidencial de Mandini Ríos importa poco. ¿Por qué? Porque la figura va a ser Mandini Ríos. ¿Y qué te parece su votación? Extraordinaria. Extraordinaria. Extraordinariamente preocupante. Y ideológicamente, ¿dónde lo ubicás? Por ejemplo, Graciela Villar lo comparó con Hitler. En realidad lo que quiso decir es que, parafraseando a Saramago, es que los fascistas ahora no necesariamente se visten de militar. Y dicen, no, o sea, los fascistas pueden venir en otro formato. Pero ubicó a Mandini Ríos en el lugar más nefasto del espectro ideológico. Es decir, Brack básicamente en la derecha... Reaccionaria. Más derecha. Sí, reaccionaria. Si te compara con Hitler, no hace falta hacer más aclaraciones. Primero, hay que cuidar las comparaciones, y sobre todo con figuras tan nefastas como Hitler. Y hay que tener cuidado con las caracterizaciones exigentes, como la de fascista. Yo creo que Mandini Ríos es un candidato militarista. Ha desarrollado como comandante de jefe del ejército una visión de la vida militar y de su proyección en la vida nacional, a mi juicio, muy inadecuada. Se convirtió en un caudillo militar, está convocando a la familia militar, al ejército, de una manera que no creo que sea conveniente. Y cuando ha hablado, que no ha hablado mucho de ideas, su perfil es un perfil de ultraderecha. De ultraderecha, nacionalismo. Es un nacionalismo populista. Así como el populismo no es un contenido ideológico, es una forma de hacer política, que tiende a separar a unos y a otros. Cuando él dice, se acabó el recreo para el malandraje, bueno, él se está poniendo acá y del otro lado están los malandros. O sea, podemos decir que vamos a tener una elección, por primera vez, con dos personas vinculadas al populismo de derecha. Una es Cabildo y otra puede ser Juan Sartori. Y otra, sin duda, puede ser Novik. Puede ser Novik. El populismo de derecha, yo repito, populismo es una manera de hacer política. Yo, nosotros y ellos. El ellos de... No es casual que los tres, como se ha podido saber, los tres admiran a Bolsonaro. Son bolsonaristas. Más o menos encubiertos, pero son bolsonaristas. Bien, es una manera de construir la política en donde el otro es el enemigo. Manini lo tiene desde la... Yo soy el mejor intérprete de la gente y no necesito intermediarios. Exactamente. Y no necesito tampoco este sistema político un poco más degustado. Por eso hay allí una cosa medio antipolítica. En los tres, en los tres. Claramente Manini Ríos, que cuando le dicen la coalición multicolor y que va a hablar y eso, yo por ahora... No quiero estar. No quiero estar. Novik, el partido de la gente, que critica una y otra vez a los partidos, incluso a los partidos tradicionales. Y Juan Sartori, este cisne negro que aterrizó en el Partido Nacional, que bueno, que ellos ya no saben cómo hacer. El peligro es que las dinastías están desafiadas. El peligro es que les vine yo a cambiar el libreto. O sea, los tres son populistas en el sentido de cómo construyen la política. En el caso que dijiste extraordinariamente, Cabildo Abierto, más allá de la gente que ya lo votó, que le decías, ¿no? Él llama a la familia militar. De hecho, Juan Ángel Urrusola el fin de semana puso en Twitter que tuvieron una reunión y que veía que desde las mesas les decían que los militares que estaban en cada circuito tenían la obligación de ir a votar y que pedían un certificado. Decían, no, pero esto no es obligatorio, votá si querés, pero además no tengo nada para darte. No, pero si llame algo, yo tengo que presentar. Esa es la denuncia que hacen, que estaban obligados a presentar algo que sí habían votado. A mí me contaron lo mismo, y esto es grave, esto es grave, porque el general destituido, Guido Manini Ríos, hizo política siendo general. Nunca debió haber sido comandante de jefe del ejército. En realidad fue el candidato que empezó a hacer campaña antes, porque desde que fue elegido en febrero del 2015 empezó a hacer campaña. Debió haber sido cesado mucho antes. En ese sentido, es hijo de la política militar del Frente Amplio. Sí, es de Huidobro y de Mujica que lo ratificó en el cargo. Absolutamente, son sus padres políticos. Y ahora resulta que no solo es que ha hecho política en el ejército, sino que aparentemente sigue haciendo política con el ejército. Pero no nos engañemos. En el interior del país, el ejército es una red mucho más amplia. Tiene conexiones con sectores populares. Tiene conexiones con otras cosas que hace. No solamente cuando las inundaciones o cuando hay situaciones dramáticas. Tiene un nivel de conectividad muy grande. Yo creo que Guido Manini Ríos, que sin competencia alguna, tuvo una votación realmente excelente de 47.000 votos, en octubre va a confirmarse como el cuarto partido y va a tener una bancada parlamentaria decisiva hacia el futuro. Y eso plantea un gran problema. La calle Pogo ha hablado de coalición multicolor. Y es correcto. Porque blancos y colorados no van a llegar. Ahora, tal vez ha dicho yo con Guido Manini Ríos, no tengo nada que hablar, me separa un océano. Y ha dicho algo similar respecto a... A Sartori. A Sartori, aunque Sartori está dentro del Partido Nacional. Y a Novik. Uno de los grandes desafíos que va a tener la oposición, si tiene mayoría, es probar que el gobierno que proponga, ese gobierno multicolor, es un gobierno creíble. Si tú en el mismo gobierno tenés a Manini Ríos, a Novik, al Partido Independiente y a los dos partidos tradicionales, Manini Ríos y Novik desentonan. Gerardo Caetano, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta pronto. 9 y 4, vamos a actualizar el tiempo.